hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le den la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en este ocasión hermosura les comparto lo que viene siendo el videíto de los swatches de esmaltes de esta colección que salió nueva verdad de nuevos tonos de la línea trendy que estuvieron en un costo de 30 pesos en lo que fue la campaña 19 pero que creen que no me llegaron todos los esmaltes que estuve pidiendo yo pedí la colección completa que eran estos seis tonos y pues por aquí remarqué dos porque me los estuvo pidiendo una este una clienta pero que creen que no me llegó el tono lila ni el tono azul estos dos que marqué con los asteriscos esos dos tonos no me llegaron así que será imposible compartírselos solamente les voy a estar compra compartiendo lo que son estos cuatro tonos que es el tono violeta el rosa claro el magenta y el tono morado inclusive en lo que viene siendo la campaña número 20 vienen disponibles estos otros cuatro tonos pero los dos tonos que me faltaron que son el azul y el lila no vienen disponibles entonces híjoles cuando los vi dije si voy a poder solicitarlos para completar mi colección y yo sorpresa no están disponibles no sé si se agotaron se vendieron bastante que no alcanzamos a por acá donde yo vivo a obtenerlos de igual manera si ustedes si obtuvieron esos tonos déjenmelo saber en los comentarios y pues espero que en las próximas campañas vuelvan a salir y si poder adquirirlos para poder este completar mi colección podemos combinarlos crear diseños también estaban disponibles otros tonos pero en esta ocasión como les digo les voy a compartir únicamente los cuatro que si estuve recibiendo de esta colección que son unos esmaltes que contienen 7 mililitros cada uno de ellos y los tengo aquí miren tienen en este diseñito pues similar a los otros de la colección trendy miren que son los brillantes que este ya les estuve compartiendo anteriormente que fueron cuatro tonos pero ahora vienen estos con un efecto tornasol metálico con glitter y que están súper padres vamos a estarlos checando a ver qué tal vienen en su presentación como les digo similar igual a las de arabe la trendy con el diseñito este muy q u y q u q u t como se pudiera decir y este en su precio normal dice que es de 60 pesos pero pues venían en 30 pesos la verdad es que yo no los compraría en 60 pesos hermosuras aunque están muy padres pero este no sé igual y pues miren como vienen bien protegidos este vienen bien sellados este plástico entonces le voy a romper una parte de aquí porque si le quito el plástico pierde el encanto ya no se vería bonito el envase se vería liso así entonces como que esto le da vista esto le da vista así que lo voy a abrir así y miren este color morado guau precioso tiene muchos brillitos el tamaño del pincel como pueden ver viene de muy buen tamaño y este color morado tiene un subtono azul también y éste tiene muchos brillitos por aquí tengo yo mi paletita aquí tengo mi paletita miren de mi uñita que vamos a estar pintando para que vean guau miren qué bonito esmalte y pues no necesitamos mucho 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 para este poder pintar nuestra uñita me gustan estos esmaltes también porque tienen ese efecto no clásico de un esmalte liso completamente brillante y natural sino que tienen un toque diferente tienen ese glitter ese shimmer ese efecto tornasol miren ahí está muy bonito con esos brillitos y pues esta sería la primer capital de lo que fue este tono que es el tono morado este sería el tono morado si no me equivoco a ver vamos a estar checando pues el tono violeta hermosuras déjenme ver es el tono violeta es el tono violeta miren yo les estoy diciendo que es el tono morado pero no es el tono violeta que en sí tiene un subtono hay como medio azulado pero este es el tono violeta el primero que les muestro ahorita vamos a estar checando a ver cómo seca y les estaré diciendo pues yo creo que sí vamos a aplicar dos capitas para que quede el color muy muy bonito y después vamos a estar abriendo este que es el tono pues rosa no es el tono magenta y hoy si no le estoy atinando a los colores y pues igual le voy a abrir un poquito aquí porque pues los estamos abriendo juntos hermosuras y este vamos a ver qué tal wow miren también tiene como que si fuera un efecto arenoso por el brillito que tiene pero estamos checando que no que no se caen en ese tipo de textura porque se nota se nota que nomás son unos brillitos pero no se ve que vayan a quedar arenosos y este hermosura la verdad es que no tiene efecto termasol tanto como el otro este es como más azucarado así pero creo que tiene más brillo el violeta miren ahí pueden ver como que tiene un poquito más de brillo el violeta a comparación del tono magenta que pues es un rosa como este más intenso que ahorita el que les voy a mostrar que es un rosa pues claro no que es este otro que tenemos aquí que también tiene pues como brillito y lo voy a estar abriendo de de igual manera para que lo cheque hemos hermosuras y pues vamos a ver el pincel también de igual manera llegó en perfectas condiciones la textura también este tiene muy buena caída miren me gusta no es tan chiclosos ni tan líquidos ni tan espesos y pues eso hace que no nos vaya a hacer este un desastre el esmalte y tampoco que quede así tan parchoso y pues ahí está miren este rosa claro muy padre ahorita les voy a compartir más cerquitas este cómo queda que de igual manera pues se pudiera combinar o hacer diseños así con hoy me encantó hermosura este sí tiene un efecto como tornasol miren ahí está guau está bien padre tiene un toque como perlado me fascinó este color rosa claro está muy muy bonito y pues vamos a dejarlo que se seque un poquito para después pintar nuestra uñita de ahora si el color morado ahí está porque pues vamos a este citrono rápido y mi paleta que tengo disponible aquí y vamos a estar poniéndole ahora sí lo que viene siendo este esmalte de color morado que también me encantó hermosura corte les voy a hacer la comparativa con el otro que es el violeta que parecieran casi iguales pero no miren qué color tan bonito ahí está miren qué color tan precioso y pues haciendo la comparativa el violeta miren violeta morado violeta morado ahí está este tiene un subtono azul pero miren qué preciosos están pues vamos a dejarlos que sequen un poquito y ahorita vemos si les aplicamos una segunda capa y pues bien hermosura ya después de un rato miren vemos cómo seco esta uñita ahí está con una sola capa que dijimos que era el color morado entonces vamos a estar aplicando una segunda capa yo creo para que quede el color más uniforme que con una queda bien pero definitivamente yo soy de dos capitas siempre de un aplicar les a mis esmaltes entonces miren la diferencia ya con dos capas queda como que la uña más cubierta ya queda como que más estúpida de color así que con dos capas queda ya más que perfecta este están muy bien estos esmaltes en lo que respecta a lo que es que no quedan rayados parchosos grumosos su consistencia pues nos ayuda bastante a hacer un esmalte muy bien hecho que no se nos haga hay un cochinero y pues en cuanto a lo que viene siendo la cantidad también pues creo que traen buena cantidad 7 mililitros el precio pues no está tan caro es un precio económico de cierta manera accesible para cualquier bolsillo ahorita voy a estar aplicando este otro que dijimos que era el tono violeta este tono violeta que miren ya con dos capital como queda diferente que también está muy muy hermoso y pues así me voy a ir aplicando por otra capita para que ya queden perfectamente bien lo que vienen siendo pues estos esmaltes que miren con una capa la verdad es que quedan bonitos pero pues no sé ya es manía mía de estar aplicándole siempre dos porque siento que quedan mejor pero con una quedarían bastante bien tres ya no le aplicaría porque si siento que ya se vería un poquito más grueso más grotesco el esmalte entonces creo que con una queda bastante bien y pues estos cuatro tonos que me llegaron están mega hermosos lástima que no me llegó el tono azul ni tampoco el tono lila que me hubiera gustado este que me llegaran verdad para poderles compartir la colección completa pero de igual manera si ustedes si los adquirieron déjenmelo saber en los comentarios y miren este color rosa claro wow también está muy muy bonito y pues aquí entonces ya les comparto los cuatro hermosura los cuatro tonos los h rosa claro el tono magenta ahí está rosa claro tono magenta el tono violeta y el tono morado déjenme saber en los comentarios cuál fue su color favorito cuál les gustó más y pues ya en espera verdad de que podamos adquirir los otros dos tonos que me faltan para tener esta colección completa y pues de antemano mil gracias hermosuras los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción que les voy a estar compartiendo de esta sección de loca por los esmaltes donde les comparto pues muchos muchos videitos inclusive los esmaltes también que les recomiendo los colorcitos de acuerdo a su signo zodiacal y pues aquí están miren los cuatro nuevos tonos de esta colección que como les vuelvo a recordar me faltaron el tono azul y el tono lila pero pues ya próximamente espero adquirirlos y completarles esta colección de antemano mil gracias hermosuras no olviden suscribirse si uno lo han hecho es totalmente gratis y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye y